Está afectado a estos despidos. Acá nos dice el diario La Izquierda, la planta se encuentra paralizada hace algunos días, ya que la empresa comenzó a importar el fertilizante. Los trabajadores denuncian vaciamiento y peligran 170 puestos de trabajo en la empresa Bunge. Así que los saludo a Carlos Filipón, el prosecretario del Sindicato Químico. Buenos días, Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Bueno, primero contanos bien cómo es la situación allá en Campana con el tema de los posibles despidos. A nosotros, a la comisión interna de la planta, el referente de recursos humanos hace el día 3, firman un acta en común acuerdo informándole a la comisión interna de que la planta iba a quedar parada por decisión de comercial. El día 8, vuelve a hacer otra acta, habían quedado dos líneas en marcha y vuelve a hacer otra acta diciendo lo mismo, de que por decisión de comercial la planta iba a quedar totalmente parada y que a los trabajadores se le iba a dar tarea de mantenimiento y reparación dentro de la misma. A raíz de eso, bueno, se firma esa acta, quedan todos acordados así, resulta que en el día de ayer nosotros nos enteramos que la empresa baja un gerente de recursos humanos de otra de las plantas que tiene BUNGE, informándole a la gente, a la comisión interna de que, bueno, de que la planta necesitaba hacer una reestructuración, donde consistía en la totalidad de 135 despidos, o sea, 171 despidos en total, con personal bajo convenio nuestro y personal fuera de convenio. Referentemente a nosotros, nos golpea con la totalidad de 135 trabajadores y el resto son de personal fuera de convenio. Bueno, en el día de hoy, en el turno de la 06 hora, bloquearon los molinetes, entonces hay un grupo de trabajadores que pudo entrar a la planta y otro que no. Ese es el panorama que tenemos al día de hoy. Carlos, te pregunto, ¿el argumento de la empresa frente a esto es la reestructuración? Es una reestructuración porque la planta, según ellos, dice que es obsoleta, que se rompe mucho, creo que es una planta muy vieja, que no da los régimen de producción, cosa que no es así, porque en el mes de septiembre y octubre, creo que fueron, fueron a felicitar a los trabajadores, no es cierto, una orden de gerencia, de felicitar a los trabajadores porque habían hecho un récord de producción. Bueno, hoy la empresa dice que no es así, que es obsoleta, que no puede producir. Y bueno, esto es lo que nosotros sabemos hasta ahora. Y esta reestructuración, directamente dicen que necesitan menos empleados. Exacto, la planta quedaría operando con una totalidad de 48 operarios, o sea, bajo convenio, y 21 trabajadores fuera de convenio. ¿Qué es lo que puede hacer el sindicato con esta situación? Bueno, nosotros lo que hemos hecho es, en el día de ayer hemos denunciado esta maniobra, en el día de mañana tenemos como una audiencia, que es más, nosotros tampoco tenemos muy claro qué es lo que quiere hacer la empresa, la empresa ahí se despide y ahí. No sabemos cuáles son los argumentos realmente, si es porque es, como dicen ellos, que es obsoleta, o porque realmente hay otro tema acá, que lo que nosotros vemos, que es lo que más apuntamos, es que al estar libre de la importación, esta planta fabrica uria, que es un fertilizante. Y ellos lo están trayendo por medio de barco al puerto de Ramallo, donde tiene otra planta montada, UNGE. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, lo que tenemos en mano ahora, es hacer la denuncia, esperar que se presente la empresa, no es cierto, al Ministerio de Trabajo, y de ahí ver cómo seguimos. Y esto no solamente afecta a Campana, porque si nos ponemos a pensar, es una empresa de que trabaja mucha gente de la zona. Exacto, nosotros tenemos trabajadores de baladero en esta planta, hay otros trabajadores de baladero también en otras plantas químicas, y bueno, el polo químico hoy realmente se siente muy golpeado, realmente los empresarios están haciendo cualquier cosa. Y ha avalado por un sistema que aparentemente el Ministerio y el Gobierno deja que así sea. Tengo una pregunta. Esta situación de UNGE, ¿podríamos decir que tiene algún punto de comparación con lo que pasó con la empresa Atanora-Cambradero? Sí, sí, para nosotros sí. Al estar libre de importaciones, las empresas pueden determinar, en vez de producirlo en el país, lo traigo, me sale más barato, y despido la cantidad de gente que quiero. Y dejar la planta acá como un sistema de almacenamiento. Bueno, Carlos, primero te quiero, para cerrar una nota, decime vos tu pequeña opinión, más allá de todas las preguntas que yo te hice, tu pequeña opinión, una solución a esto que vos le encontrarías. No, mira, a ver, yo creo que el Gobierno sabe cuál es la solución para frenar, porque no solamente la parte nuestra, la parte química, acá en la zona y en todo el país, vos ves que hay que prender una radio o un televisor, ves que hay despido por todos lados, son 100 de acá, 250, 80, y es todo por lo mismo. Acá si no se toma medida realmente que beneficie al trabajador, va a quedar mucha gente en la calle, no hay otra. Acá realmente tienen que poner un punto final al tema de la libre importación. Yo no digo que no tenga que haber importaciones, porque, a ver, no todas las empresas, en el país producimos todo, ¿no es cierto? Algo se tendrá que traer de afuera, pero mínimamente controlado, no dejar que las empresas hagan lo que quieran y traerlo en barco y después distribuirlo acá en el país. Yo creo que el punto inicial está ahí. Bueno, te agradecemos la comunicación, Carlos, y nosotros, obviamente, que vamos a seguir el caso de cerca, así que seguramente más adelante vamos a tener otro contacto con vos. Bueno, dale, no hay problema, aquí echaremos. Ahí teníamos a Carlos Filipón, el prosecretario del sindicato químico.